Hola, ¿vos sabías que en Comodoro producimos 250 toneladas de residuos por día? ¿Y sabías que por primera vez en la historia de la ciudad vamos a poder reciclar los residuos en el complejo ambiental? Esos residuos son del estado municipal, es decir, de todos los comodorenses, y se van a reciclar en el complejo ambiental integral de acondicionamiento y reciclaje. Pero ¿sabés qué? Para cambiar es necesario empezar por casa. Debemos separar los residuos en secos y húmedos. Los secos reciclables son los papeles, cartones, vidrios, plásticos, latas, envases tetrabric, maderas, metales, telas, pilas y aerosoles. Los húmedos no reciclables son los restos de comida, yerbas, frutas, verduras, pañales, apósitos y restos de jardín. Los residuos húmedos se los lleva el recolector. En los residuos secos los debemos depositar en los iglúes y puntos verdes de la ciudad. Los residuos